43 minutos pasan de las 11, continuamos en Nadie es Perfecto, te acompañamos hasta las 12, ya estamos ahí ingresando en los últimos minutos y vamos a darle paso por supuesto a esta columna que vamos a tener cada 15 días de Celsus, te contamos que con Celsus S.A. podés alquilar sin necesidad de garantías propietarias en cualquiera de las inmobiliarias adheridas al sistema se realiza el trámite de solicitud de garantía y hasta en dos días hábiles se le da curso pero por supuesto Lau y le decimos también a todos nuestros oyentes para tener toda la información vamos a conversar con Pablo López que es uno de los integrantes de Celsus, de la compañía Celsus, ¿cómo va Pablo? Buen día, buen día, un gusto, bueno cuénteme un poquito, a ver, yo quiero alquilar no tengo garantías, ¿qué hago? Voy a Celsus, ¿me atiende usted? ¿quién me atiende? Puedo estar yo, puede estar Sofi, Juli, cualquiera de las chicas también ¿y qué hago? Y bueno, lo importante es ver con qué inmobiliaria vas a alquilar, si es alguna de las inmobiliarias que ya trabaja con nosotros que ya conozca el sistema o ver si es cualquiera de las otras inmobiliarias que también hay mucha probabilidad de que puedan trabajar con nosotros ¿cuántas inmobiliarias tienen trabajando ustedes en este momento? Tenemos más de 250 en Rosario Bien, 250 en Rosario, ustedes están, esas son inmobiliarias, obviamente ustedes deben chequear, están habilitadas, todo en orden, todo en regla Sí, son inmobiliarias que están matriculadas, todas inmobiliarias que trabajan hace años Muchas trabajan desde el principio, cuando empezó Celsus, pero bueno, con el tiempo ¿Cuántos años tiene Celsus? 13 años 13, ah, bastante, ¿y dónde está la oficina? Yo tengo que ir a dónde Mitre y Cerrito Ah, Mitre y Cerrito Mitre 2098 2098, ¿de qué hora, qué hora? De 9 a 5 de la tarde De 9 a 17, voy entonces, ¿me atiende usted o me atiende, me dijo Sofi o quién más? Julia O Julia, bueno, entonces Julia, perdón, Julia es la especialista en portugués Ah, sí Ella está especial para los brasileros que... Ah, los que vienen, que vienen muchos estudiantes que hablan portugués Necesitan alquilar también y no tienen garantías, entonces contratan nuestro servicio Claro, porque esa es una problemática muy común de los chicos que vienen a estudiar de afuera O cualquiera que viene de afuera que no tiene garantías Entonces, va Celsus, yo digo, entonces quiero, no le voy a hablar en portugués porque no sé Le digo, quiero alquilar un departamento y no tengo garantías, no soy de acá ¿Qué me ofrecen ustedes? ¿Qué tengo que llevar yo? Bueno, justamente de lo que quería hablar hoy era el tema requisitos O sea, nosotros... Dale Primero quería explicar por qué se piden requisitos Porque mucha gente por ahí piensa por qué tengo que presentar algo Si ya estoy pagando una empresa que me va a garantizar Claro Nosotros pedimos requisitos porque necesitamos cubrir en caso de algún incumplimiento En el que nosotros tengamos que intervenir como garantía Si nosotros tenemos que pagar un alquiler o dos o tres meses seguidos O hay que pintar una casa entera por algún incumplimiento Tenemos que recuperar eso cobrándose al olingrino Que fue el que generó la deuda O alguno de los garantes que presente Por lo general, y en este contexto de cambios que hay con las leyes y todo Lo que quería decir es que nosotros siempre pedimos lo mismo Desde que arrancamos Dos recibos de sueldo Sí Lo que incluso ahora lo mejoramos porque antes pedíamos dos recibos De gente que no sea el inquilino Ahora estamos tomando también el recibo del inquilino Ah, propio del inquilino O sea, que capaz que sí Entre tu recibo y un recibo más Con eso ya estarías en condiciones de contratar la garantía Bien, o sea que ustedes le dan una garantía ¿Y qué más tiene que llevar? Bueno, BNI, obviamente ¿Qué sé yo? La inmobiliaria con la que van a hacer la transacción Exacto ¿Y qué más? Eso es lo que necesitamos para poder aprobarle la garantía Para aprobarla El costo de la garantía depende del valor del alquiler Según alquiler Y del tipo de alquiler Si es una vivienda o si es un alquiler comercial Si es comercial es un poquito más Y si es vivienda es aproximadamente un alquiler y medio El costo de la garantía Que es lo único que pagan por todo el contrato O sea que yo le tengo que abonar a ustedes por este servicio un alquiler y medio Exacto Bien Aproximadamente Aproximadamente O sea que tengo que pensar en eso Más la inmobiliaria Más la mudanza Y es algo que se suma Es algo que se suma Pero es una ventaja para quien no tiene garantías O no conoce a nadie que le pueda facilitar eso Exacto Sabemos que hay algo que se suma Pero bueno Es una forma de también darle la oportunidad A alguien que no tiene garantías propietarias Y que no la va a conseguir Y que no las va a conseguir Y además Pablo Convengamos que uno puede tener muchos amigos y todo lo demás Pero cuesta hoy día dar una Cuesta pedirla y cuesta darla Y cuesta darla Y cuesta darla Porque como la gente está muy para atrás con los salarios Está perdiendo los trabajos y todo lo demás Y cuesta Uno no es de jorobado pero cuesta Entonces bueno Entonces ahí está No sé si querés agregar algo más Pablo Pero a mí me queda claro que Celsus es una empresa Rosarina Sí de Rosarina De 14 años De existencia Así que hay unos años donde prueba un poco su fidelidad A la transacción que hacen Pasamos por la pandemia Pasaron pandemia y sobrevivieron Durísima Está en Mitre y Cerrito Sí Mitre 2098 Sí De 9 a 17 Si vas te atiende Pablo Te atiende Sofio Te atiende Julia Que habla en portugués Para aquellos que Bueno estudiantes o trabajadores de Brasil Por ejemplo Que no conocen a nadie Y si no tenés garantías Y si no tenés Mucha facilidad de conseguirla Con tu propio recibo A vos que sos el inquilino Y un recibo de sueldo más Ya podrías alquilar Sí, quería agregar También que la gente que no tiene recibo de sueldo Que tiene monotributo A ver, eso También puede contratar la garantía Eso es muy interesante Hay gente que tiene monotributo de servicios Por ejemplo Que todos los meses factura Médico por ejemplo Todos los meses le factura A la obra social Todas esas cosas También las podemos tomar en cuenta A la hora de analizar La aprobación de la garantía O sea que las facilidades Se flexibilizaron En que ahora Vos que sos inquilino Podés usar tu recibo de sueldo Y si no tenés recibo El monotributo Monotributo También dos monotributos ¿Cómo sería? Y eso hay que ver Depende de la facturación que tenga Es un poco más difícil el análisis Pero está abierta la posibilidad Para que lo hagan Y sabe lo que te va a costar Este servicio Un alquiler y medio Más o menos Y eso va a depender De cuánto alquiles ¿No? Si es un local comercial Si es un departamento Exacto ¿Va creciendo esto? ¿Va habiendo cada vez más gente? ¿Hay gente que busca el servicio de ustedes? Sí Sí Se nota que hay ¿Desde cuándo? Hay más gente Y los primeros 3 o 4 años Costó introducir el servicio Y tratar de cambiar la mentalidad De pedir sí o sí garantías propietarias Claro Pero bueno Cuando se fueron animando Algunas inmobiliarias Y fueron viendo la efectividad Del servicio Se fueron sumando más inmobiliarias Que también nos ayudan a nosotros A poder ofrecer el servicio Porque cuando va la gente Va a alquilar Y plantea el tema De no tener garantías propietarias Le dicen Bueno Contratá esta empresa Ah mira Ellos mismos Que lo puede resolver Mira Ya está entrando un mensaje Que dice Lore Perdón Mitri ¿Qué sería? Mitri y Cerrito Cerrito Mitri y Cerrito De 9 a 17 Lore Podés ir ahí Y sí Está bueno Porque en algún momento Pedían garantía propietaria Recibo de sueldo Así que también han tenido Que flexibilizar las inmobiliarias Porque si no No les alquilaba nadie En una época Se pedían hasta 3 garantías propietarias De gente con ingresos Claro Lo que pasa es que La garantía propietaria Es un método Que A la hora de cobrar Si hay algún inconveniente En algunos casos La garantía propietaria Puede No sé Pueden haber puesto una casa Que ya se vendió Claro Entonces Se dieron cuenta Que con una No alcanzaba Había que tener Otras dos para tener Y empezaron a pedir dos Y después tres Así que no Ya no había forma Pablo y entre nos Se han tenido que hacer cargo De muchos casos así De gente que dejó de pagar O sea eso también O no Sí Nos hemos tenido que hacer cargo Pero no mucho No tanto O sea es algo como que Estadísticamente Uno de cada Cien Puede llegar Ah Poquísimo Bueno 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 Entonces Ahí está Echada la La columna Semanal Donde viene Pablo A ofrecerte los servicios De la empresa Celsus Quería pasar los teléfonos Si puede ser Sí Como no Dale El 3413 924350 El de Sofi Y 3416 556612 El de Juli Bien Ahora después Los vamos a volver A repetir Exacto Y también CelsusArgentina.com Es la página web Que ahí figuran las inmobiliarias Para quienes quieran ver Cuáles son las inmobiliarias Que trabajan con Celsus Las pueden encontrar allí Buenísimo Bueno Gracias Pablo Bueno Muchísimas gracias a ustedes Te esperamos la semana que viene Muy lindo el programa Lo escuché desde tempranito Ahí con el ministro Ah mira Estuvo repercusión Estuvo lindo Estuvo peleado Estuvo peleado Bueno Muchísimas gracias Pablo Gracias a ustedes Chao Hasta luego Chau 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 Chau